¡Suscríbete al canal! 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 semana Dana Klein, piano con el pastor Ernesto Sánchez y Dana Klein en el órgano y Miriam Sánchez va a cantar con el instrumento que es la voz. Que Dios nos bendiga. En la luna cruz el Señor Jesús por quien el Calvario se entregó tanto fue el amor del buen Salvador que del alto cielo descendió Cristo, príncipe de gloria en la cruz por mi subida dio Cristo, despreciado herido Agonia, aguda, soportó Cristo, quien fue sin pecado mis pecados en la cruz llevó fue por mí que el Salvador allí en la cruz me redimió y 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 Cristo, despreciado herido, agonía aguda soportó. Cristo, quien fue sin pecado, mis pecados en la cruz llevó. Fue por ti, que el Salvador allí, en la cruz de Redimio. Amén, gloria a Dios, muchas gracias, alabado sea su santo nombre. Nuevamente el título, en la cruenta cruz, en la cruenta cruz. Muchas gracias por esa participación. Bueno, durante este segmento tenemos un segmento de preguntas acerca de la Biblia. Aquí ustedes presentes pueden participar anotando su pregunta acerca del tema de esta noche. Y mañana su pregunta puede ser contestada por el pastor Kenneth Cox. También a nuestros televidentes y aquellos que están escuchando por radio, también pueden escribir con sus saludos de diferentes países y sus preguntas o comentarios acerca de este programa. Y tomo la oportunidad para darles la bienvenida a aquellos que están escuchando en Guatemala por radio, Radio Nuevo Tiempo, me parece que es uno de ellos. Y si puede confirmar eso, aquellos que están escuchando por radio en Guatemala, podemos dar su saludo directamente de ustedes cuando escriban. ¿Cómo es que pueden participar? ¿Cuál es la información que necesita para enviar su pregunta? Debe de escribir a latino arroba 3abn.org para aquellos que están escuchando por radio o por televisión o por internet también. Nuevamente, latino arroba 3abn.org latino arroba 3abn.org Envíe su pregunta para participar. Obviamente, este es el primer programa y no hemos recibido ni una pregunta. Pero hemos recibido preguntas a través de los años y llegan preguntas todos los días a 3abn.org por los diferentes programas que tenemos. Y quiero invitar al pastor Kenneth Cox junto con Jorge Jaque, nuestro gerente de producción, quien va a interpretar o traducir sus respuestas. Pastor Kenneth Cox, muchas gracias por su participación. Gracias por su participación. Lamentablemente, él no habla español todavía. Está entrenándose. Dice, you don't speak Spanish yet, but you're in training. Yes. Muy bien, tenemos la primera pregunta y es la siguiente. Esta es una pregunta que ha llegado a nosotros en el pasado y es la siguiente. Hay una multitud de personas como Nostradamus y otros que han profetizado eventos y catástrofes catástrofes que no han ocurrido. que no han ocurrido. Considerando esto, ¿qué nos puede decir usted acerca de las profecías de la Biblia? Se puede confiar en ellas. Pastor Cox, there is a multitude of people like Nostradamus and others. They have prophesied events about events and catastrophes that have not taken place. They have not occurred. Considering this, can we trust in the prophecies of the Bible? Well, to begin with, prophecy is a gift of the Holy Spirit. That's what we're told in First Corinthians, the 12th chapter. Eso es lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 12. So it's not something that we are to look down upon. Por lo mismo, no es algo que tenemos que mirar hacia abajo. It's something that we should take advantage of. Es algo que debiéramos tomar ventaja. Y por lo mismo, las Escrituras nos dan consejos acerca de esto. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, y versículo 20. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. It says, Do not despise prophecies. Dice así, Primera de Tesalonicenses. And then it says, Test all things, hold fast what is good. It'll be the text 20 and 21. El versículo 20 y 21 dice, No menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces, ¿cómo lo probamos? Lo probamos mediante la palabra de Dios. Tiene que estar de acuerdo con las Escrituras. Y si no está de acuerdo con las Escrituras, entonces no debo aceptarlo. Un buen ejemplo de esto se lo da, en el capítulo 13 del libro de Deuteronomio, versículos 1-4. Versículos del 1 al 4. If there arises among you a prophet or a dreamer of dreams, and gives you a sign or a wonder, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Así es que tengo que guiarme por las Escrituras. Muchas gracias, Pastor Cox. Y la segunda pregunta está un poco relacionada, y es la siguiente. A través de los años, muchas personas han surgido con una fecha para la segunda venida de Cristo Jesús. Y se equivocaron. Ahora, ¿existe algún versículo en la Biblia o alguna profecía que nos ayuda a saber con exactitud la fecha de la segunda venida de Cristo Jesús? Ahora en inglés. Bien, la escritura es muy clara en este aspecto. Ustedes y yo debemos estar vigilantes y mirando mirando cuidadosamente la segunda venida de nuestro Señor. Y, de hecho, otra vez en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, aquí hay algo que se dice, comenzando con el versículo 4, Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás. Sino velemos y seamos sobrios. Por lo tanto, debemos estar vigilando, esperando la venida del Señor. Pero cuando se trata de predecir la hora o cuando Él va a regresar, dos pasajes. Mateo 24 y Mateo 25. Veamos primero Mateo capítulo 25. Versículo 13. ¡Velad, pues! Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que dice muy claramente que no sabemos el día ni la hora en el que Él vendrá. Y ahí, cruzando la página, en el versículo 36 del capítulo 24. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. La Escritura es clara. Debemos estar esperando, vigilando y esperando. De hecho, mañana en la mañana aquí, voy a estar hablando de la segunda venida de Cristo. Y entonces, mañana en la noche, voy a estar hablando de las señales de la venida de Cristo. Así es que espero que estén acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos al Pastor Kenneth Cox por esta participación. Y queremos decirle que usted puede participar, aquellos que están mirando por televisión, por internet, o escuchando por radio, escribiendo a latino.3abn.org. latino.3abn.org. También ustedes aquí presentes pueden escribir sus preguntas y la entregan al final y mañana vamos a ver cuáles de las preguntas son seleccionadas para este segmento. Igual vamos a invitarles a que envíen sus saludos por de los diferentes países para informarles, porque este es un programa en vivo y si usted está mirando la programación y dice en vivo, es en vivo. Y algunos llaman y dicen, usted dijo que era en vivo, pero ya está en retransmisión. Así que le decimos, si dice en vivo, en directo, es en vivo, en directo. Muy bien, vamos a continuar ahora con una ofrenda musical. Tenemos en el órgano la hermana Dana Klein va a interpretar una linda participación. En inglés se llama In His Hands o sería En Sus Manos. Después de esta ofrenda musical vamos a tener el estudio bíblico de la palabra de Dios inmediatamente después de la ofrenda musical y el título nuevamente es Nuestros Días Según la Profecía Bíblica. Los dejo con esta ofrenda musical y que Dios les bendiga. There are times when I'm overwhelmed with the onset of trials and this burden that I carry it seems I've carried it for miles That's when I've realized that in my own strength I cannot stand And then I know the time has come When I must put it in God's hands In His Hands The mountain looks much smaller In His Hands The valley's not so low When I've carried it for miles When I've carried this burden As far as I can As far as I can Help me remember Lord To put it in your hands To put it in your hands I've read that God's mighty hand Had parted the sea Had parted the sea And when His children were safe across He turned and drowned their enemies So when the waters are rising And the river seems too wide to span When I fall down on my knees When I fall down on my knees That's when I put it in His Hands That's when I put it in His Hands In His Hands The mountain looks much smaller In His Hands 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 The valley's not so low When I've carried this burden As far as I can As far as I can Help me remember Lord To put it in your hands So when I've carried my burden As far as I can As far as I can Help me remember Lord Help me remember Lord To put it in your hands 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 I have a custom Tengo una costumbre And that is always talk to my Lord and Savior De siempre hablarle a mi Señor y Salvador Antes de hablar Así es que me voy a poner de rodillas y a orar Así es que me voy a poner de rodillas y a orar Padre te agradezco esta noche Por tu presencia Pido que el Espíritu Santo Nos pueda dar instrucción Que nos pueda enseñar y hacernos entender la palabra de Dios Que podamos ver Exactamente donde estamos Hacia donde vamos Y así como pedimos Señor Que nos hagas entender tu voz Que la podamos poner en tus manos Y confiar en ti hasta la venida del reino Por esto te pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén Abraham Lincoln Abraham Lincoln In a speech He gave in Springfield Illinois En un discurso Que dio en Springfield Illinois Made this statement Hizo una declaración Y dijo Si pudiéramos ver hacia donde vamos Nos ayudaría a saber que hacer Y como poder hacerlo Ese es el propósito exactamente de la profecía Es ayudarnos a ustedes y a mi A entender donde estamos Y saber hacia donde nos dirigimos Así de modo tal que podamos saber lo que tenemos que hacer Muy bien y en profecía Hay una regla muy simple Es que la profecía siempre se repite y se agranda Y así como estudiamos Las profecías en las próximas noches Van a ustedes notar que van a irse aumentando Una y otra vez así como vayamos estudiando Vamos a comenzar esta noche con una profecía Que es una profecía que sirve como un fundamento Y tan pronto como esté clara en la mente de ustedes Y continúen de ese modo estudiando las profecías Se van a dar cuenta que regresa a ese mismo tema una y otra vez Había una vez un gran rey De hecho fue un general tremendo Nunca perdió una batalla Su nombre fue Nabucodonosor Y Dios en su misericordia y bondad Le dio a Nabucodonosor un sueño Lo encontramos en el capítulo 2 del libro de Daniel Y esto es lo que dice Y esto es lo que dice En el segundo año del reinado de Nabucodonosor Tuvo Nabucodonosor sueños Y se perturbó su espíritu y se le fue en sueño Y esto es lo que soñó Y esto es lo que soñó Estando tú, oh rey, en tu cama Te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir Y el que revela los misterios Te mostró lo que ha de ser Noten que dice Aquel que revela los misterios Le mostró al rey, al monarca lo que había de suceder Ahora noten como Dios hace con su mano Pone enfrente de él toda la historia de la humanidad Y dice Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen Esta imagen que era muy grande Y cuya gloria era muy sublime Estaba en pie delante de ti Y su aspecto era terrible La cabeza de esta imagen era de oro fino Su pecho y sus brazos de plata Su vientre y sus muslos de bronce Así es que Nabucodonosor estaba viendo esta imagen Tenía una cabeza de oro Tenía pechos y brazos de bronce Perdón, tenía su vientre de bronce Sus piernas de hierro Sus pies eran parte de hierro y parte de barro cocido Entonces aquí se describe esta imagen Hecha de metales diversos Noten que los metales van decreciendo en valor Empezando con el oro Siguiendo con la plata El bronce El bronce El hierro Y los pies partes de hierro y partes de barro Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó Aquí viene entonces una piedra inmensa Cortada por, no por manos Que lo que quiere decir es que no fue algo humano No fue algo que el hombre pudiera hacer Y golpeó a la imagen en sus pies Y golpeó a la imagen en sus pies Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y fueron como tamo de las eras del verano Esa imagen fue golpeada y fue desparramada en pedazos Como pedazos de metal Y la imagen fue desmenuzada y el viento la llevó hasta desaparecer y en su lugar una montaña se estableció Este es el sueño Este es el sueño También la interpretación de él diremos en presencia del rey Así es que este es el sueño que él tuvo Una cabeza de oro Una cabeza de oro Brazos y pecho de plata El vientre de bronce Las piernas de hierro Los pies parte de hierro y parte de barro Ahora vean como Dios reveló a Daniel exactamente lo que esto significa Ahora vean como Dios reveló esto a Daniel Y él dijo Tú eres un rey de reyes Porque el Dios del cielo te ha dado poder, fuerza y majestad Tú, rey, eres rey de reyes Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo Él los ha entregado en tu mano He's telling Nebuchadnezzar You rule over it all, Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar, tú tienes un poder de reinar sobre todo And has made you ruler over them all You are this head of gold Y pues tú has sido puesto como un gobernante sobre todo Tú eres esa cabeza de oro, no hay ninguna duda aquí La Escritura identifica exactamente quién es esta cabeza de oro El Imperio Babilónico Duró 70 años Nebuchadnezzar Gobernó la mayor parte de ese tiempo Por eso es que dice tú eres esa cabeza de oro Lo que ustedes están observando Es lo que se llama la Puerta de Ishtar Ustedes deben entender Que la ciudad de Babilonia fue una ciudad maravillosa Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar had lavished Tremendous wealth upon the city El rey Nebuchadnezzar había invertido mucho, mucho riqueza en esa ciudad Esta puerta Ishtar Esta puerta Ishtar Está en un museo En Alemania En Berlín En Berlín Ahora, la fotografía no hace justicia Esa puerta era de más de 80 pies de altura El gobierno alemán El gobierno alemán El gobierno alemán Fue a Babilonia Y desmanteló esta puerta La separó ladrillo por ladrillo Y la ensambló una vez más En Berlín Y esto les puede dar una idea de cuán grande era la ciudad Era hermosa Tenía paredes todo alrededor El río Eufrates Pasaba a través de la ciudad De hecho, cuando han hecho excavaciones Han encontrado todavía restos de ladrillos En los cuales Nabucodonosor había estampado estas palabras Babilonia La ciudad que es el deleite de mis ojos a la cual he dado gloria Que permanezca para siempre Nunca pensó Nabucodonosor que esta ciudad iba a tener algún fin Que iba a ser para siempre Pero no es eso lo que Dios dijo Dijo que después de Babilonia Vendría otro reino Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo Así como la plata es inferior al oro De esa misma manera El reino que se levantaría iba a ser inferior al primero Dios predijo cientos de años Antes que sucediera Exactamente como la ciudad sería invadida E incluso llamó al hombre por su nombre Aquel que iría a invadir la ciudad Antes que todavía él naciera Isaías 45 Esto de paso está escrito Mucho antes que Ciro Escuchen lo que dice Así dice Así dice Jehová a su ungido A Ciro Al cual tomé yo por su mano derecha Para sujetar naciones delante de él Y desatar lomos de reyes Para abrir delante de él puertas Y las puertas no se cerrarán La ciudad de Babilonia La ciudad de Babilonia La ciudad de Babilonia Se creía una ciudad que nunca podía ser tomada Tenían paredes dobles Que rodeaban la ciudad Y de paso las paredes eran de 200 pies de alta Lo suficientemente anchas Que dos carros podían correr libremente Y tenían suficiente alimento en la ciudad Para que pudieran sobrevivir por 45 años sin tener que salir fuera de la ciudad Y cuando Ciro Y cuando Ciro vino con su ejército Cuando Ciro vino la gente simplemente se subió en la muralla Y empezó a tirarles alimento y se reían de ellos Ciro tomó a sus hombres Ciro tomó a su ejército y empezó a marchar en el río Éfrates Y ellos empezaron a cavar canales Y en cierta noche que él supo que Belsasar iba a tener una fiesta Él hizo que el río Éfrates se dividiera en esos canales que ya había construido Y él con sus hombres marcharon a través del río Éfrates seco De paso la escritura que recién acabas de leer Decía que las puertas dobles iban a ser dejadas abiertas Las puertas dobles se abren en el río Éfrates hacia adentro de la ciudad Los guardas que cuidaban esas puertas estaban borrachos Y la dejaron abiertas Así es que Ciro y su ejército pudo marchar sin problemas hacia adentro de la ciudad Tal como Dios había dicho que sucedería La exactitud de la escritura Es impresionante para mí Y lee Esa misma noche Belsasar, rey de los caldeos, fue destruido Y Darío de Media tomó el reino siendo de sesenta y dos años El reino se fue entregado a los medos y a los persas Dejen mostrarles cómo la escritura es exacta Este reino Fue formado por una coalición de dos poderes Los medos y los persas Se habían unido Extraño La imagen tiene dos brazos de metal Y continúa de la siguiente manera Y luego un tercer reino de bronce El cual dominará sobre toda la tierra Dice que va a haber un tercer reino Que va a ser suficientemente fuerte Que va a gobernar sobre toda la tierra Esto nos trae a uno de los generales más grandes de todos los tiempos Alejandro Magno Alejandro Magno Era un joven de dieciocho o diecinueve años Él fue quien heredó el ejército de su padre Y empezó a conquistar unas naciones después de la otra Parecía que nada podía detener a Alejandro De hecho la historia registra estas palabras acerca de él Estoy convencido Que no hay una nación a la que su nombre no haya alcanzado Me parece que hay una mano divina que preside sobre su nacimiento y sus acciones Así es que tomó su ejército Así es que tomó su ejército Alejandro Estuvo avanzando por siete años sin nunca volver en esos siete años a su casa Desde allí hasta los confines de la India Y sus hombres Decidieron que no podían seguir avanzando Volvieron y se regresaron a sus hogares Alejandro Magno Alejandro Magno Está en una mesa En la ciudad de Babilonia En la misma sala En la cual Belsasar había estado Está descansando en una mesa y está muriendo Está muriendo Está muriendo de una borrachera y alcohol Y epilepsia Y sus cuatro generales Vinieron Se presentaron ante él Y dijeron ¿A quién les darás el reino? Y él dijo Yo les voy a dar el reino al más fuerte Así que cuando él murió Su reino fue dividido entre sus cuatro generales Las escrituras incluso mencionan esto Así es que esto nos lleva a estos cuatro reinos Y el cuarto reino será fuerte como el hierro Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas Desmenuzará y quebrantará todo Este cuarto reino es diferente Por completo a los anteriores De hecho Él avanza sobre todo Y destruye todo Este fue el reino de Roma Roma llegó y lo que hicieron fue destruir todo a su paso De hecho De hecho Cuando se registra que cuando pasaban Luego detrás de ellos no quedaba nada más que desierto Roma reino del 168 a.C. Hasta el 476 a.C. Hasta el 476 d.C. Reino mucho más tiempo que ningún otro reino Fue durante el imperio romano Que Jesús nació Que Jesús nació Si ustedes recuerdan fue César Augusto El que hizo el edicto de que todos debieran ser empadronados Así es que José y María Así es que José y María se fueron a Belén a pagar sus impuestos De hecho Hay una razón para esto ¿Ustedes sabían? Hasta el tiempo del imperio romano Viajar Era algo que muy pocos podían hacer Porque los caminos y los pasos no eran seguros Pero fue el imperio romano que hizo que los caminos y los mares también fueran seguros para viajar De hecho tenían a los soldados que marcharan en los caminos Llevando una placa Que decía Pax Romana Paz La paz romana La razón de esto queridos amigos es el evangelio Nunca Nunca Podría haber sido llevado Si los caminos y los mares no hubiesen estado preparados y seguros para los viajes Así es que Cristo, Jesucristo nació en el lugar exacto y en el tiempo exacto Por supuesto ustedes recuerdan Por supuesto ustedes recuerdan Fue en el tiempo del imperio romano que él también murió Fue juzgado por una corte romana Fueron soldados romanos los que lo clavaron en una cruz Fueron también soldados romanos quienes clavaron esa lanza en su costado Roma Roma Tenía un ejército Hasta el 476 d.C. Y entonces dice Y entonces dice Esto es una cita de Gibbon La imagen de oro o de plata o de bronce que al parecer sirve como representación de las naciones y sus reyes fueron destruidos en forma sucesiva por el hierro de la monarquía romana Ahora si ustedes y yo estuviéramos escribiendo la historia Si entonces dijésemos que hubo un reino y después uno y otro y otro Probablemente diríamos si va a venir otro más Pero la escritura no dice así Y es muy interesante Que esto pueda ser escrito Cientos y cientos y cientos de años antes de que sucediera Y sucedió exactamente como la escritura había predicho Dice pues que tenemos una profecía muy segura a la que podemos estar seguros de creer Porque cuando viene el fin del cuarto reino Observen como las escrituras toman una línea diferente Y lo que viste de los pies y los dedos En parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro así como viste hierro mezclado con barro cocido Y de paso antes de que nos refiramos a la mezcla del barro y el hierro El imperio romano estaba compuesto de dos partes Roma del oeste Y la imagen tiene dos piernas de hierro ¿Se dan cuenta cuán exacta es la escritura? Y dice pues entonces la escritura que tiene además pies de hierro y barro cocido Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido El reino será en parte fuerte y en parte frágil Dice que el reino sería dividido Y que sería en parte débil y en parte fuerte Sería dividido ¿Cómo puede suceder eso? Pero sucedió Pero sucedió Uno de los grandes fenómenos de la historia tuvo lugar Cuando grandes masas de gente se movieron a un tiempo Fueron llamados los goss Y entonces avanzaron contra el imperio romano los godos Y lo rompieron en pedazos Eran un pueblo de origen germánico Y hicieron Levantaron reinos Tales como los francos Los burgundios Los visigodos Los anglosajones Los úrulos Los lombardos Ellos Ellos vinieron y se establecieron En la Europa Occidental Y Se transformaron en las naciones de Europa Occidental Por ejemplo Los anglosajones Los anglosajones Se transformaron en los ingleses Los francos Se transformaron en France Los alamanes Se transformaron en Alemania Los visigodos Fueron ahora lo que es España They broke it up Into Ten kingdoms Se Quebraron en diez reinos By the way De hecho How many toes did the image have? Cuantos dedos tienen los pies de la imagen? Ten toes Diez dedos Diez dedos See God lines it up Just step By step By step So that you and I can understand exactly what it's talking about Se dan cuenta Dios Explica esto paso por paso de modo tal que ustedes y yo Podamos entenderlo And he said the kingdom was gonna be divided Y dice que el reino sería dividido Y fue dividido entre estos pueblos germanos Muy bien y en lo que tiene que ver con la historia más adelante Han habido grandes esfuerzos se han hecho De unificación I mean one world leader after another has tried Un líder mundial después de otro lo ha tratado, lo ha intentado Look at these men Miren estos hombres Right up there at the top Desde el, desde arriba There's a man by the name of Charlemagne Carlo Magno fue uno Charlemagne was going to establish what he called his holy Roman Empire Carlo Magno había decidido establecer lo que él llamó su propio Imperio Romano He was going to bring all of it back under one power And unite all of Europe I va a traer a todos bajo un solo poder y va a unirlos en Europa As one historian said Un historiador dice It wasn't holy and it wasn't an empire No fue ni santo ni fue ni un emperador Never able to do what he dreamed to do Nunca fue capaz de lograr lo que soñaba Why? ¿Por qué? Scripture said The kingdom will be divided Porque la escritura había dicho que el reino sería dividido And it has stood fast Down through the years En los años siguientes El siguiente El siguiente Es Charles V Es Carlos V Carlos V Decided that he would unite All of Europe Carlos V pensó que él iba a unir toda Europa Lined up everything Poniendo todo en frente de él Launched Europe into a bloodbath Transforma a Europa en un mar de sangre Y muere Como un hombre muy chasqueado y frustrado En un convento Nunca pudo realizar su sueño No se puede ver muy bien Pero había otro hombre allí No se puede ver muy bien Pero había otro hombre allí Luis catorce de Francia Estableció lo que él llamó el reino de la sol naciente Y tuvo por un tiempo a toda Europa unida Se vestía muy bien De hecho, él le gustaba usar unos zapatos que tenían un taco bien alto Y quiso entonces establecer a través del reino de Francia que todo fuera centralizado allí a través de Europa Y murió Sin poder lograrlo Y el siguiente en esa lista Es probablemente uno de los más importantes y grandes generales que haya vivido Su nombre es Napoleón Bonaparte Napoleón dijo que él iba a poder unificar toda Europa Dijo Él decía que Europa iba a transformarse en una sola nación Y se propuso hacerlo De paso, él hizo que su ejército marchara sobre Rusia En nada más que unos pocos meses Tuvo, en un momento, puso a Moscú en llamas Pero recuerden Dios había dicho Y no va a funcionar ¿Ustedes saben lo que venció a Napoleón? ¿Ustedes saben lo que venció a Napoleón? ¿Ustedes saben lo que lo venció? Algo muy, muy pequeño Algo muy, muy pequeño Se llama un copo de nieve Tomó a su ejército y decidió que marcharía a través de Rusia Y empezó a nevar Y nevó, 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 nevó y nevó Y las temperaturas bajaban más y más y más Hasta que Napoleón perdió Hasta la mitad de su ejército Que quedó congelado hasta la muerte Así que cuando se encontró con el duque de Wellington en Waterloo Así que cuando se encontró con el duque de Wellington en Waterloo No estaba en ninguna buena posición para poder destronarlo Así como Dios había dicho No podrán unirse el uno con el otro El reino sería dividido El siguiente es una de las historias más impresionantes de la historia Este hombre que ven allí es el... Su nombre es el... El Kaiser De Alemania Este es el tiempo de la Primera Guerra Mundial Este es el tiempo de la Primera Guerra Mundial El Kaiser Pensó que todo es cierto Para unificar toda Europa juntos Este Kaiser estaba pensando que este era el momento preciso para unificar toda Europa otra vez Yo quiero que escuchen ustedes este texto muy cuidadosamente Así como viste el hierro mezclado con barro Así como viste el hierro mezclado con barro Ahora aquí hay un antiguo dicho declaración en inglesa Dice que ellos se unirían entre sí con las simientes humanas Este es un antiguo declaración de origen inglés que ellos se unirían a través de matrimonios Pero en lugar de casarse entre ellos Sin embargo no van a unirse unos con otros Es muy difícil para mí entender Cuán exacto es Dios En este tiempo en la historia Vayan y véanlo por sí mismos Si ustedes no creen lo que yo les digo Vayan a una librería No van a tener ningún problema de entrar Veanlo Y escúchenme bien Cada uno Cada rey de Europa Fue pariente uno del otro O eran nietos de la reina victoria O primos o primas Todos eran parientes Todos estaban relacionados Hasta que toda Europa estaba emparentada El tiempo era el tiempo preciso Para unir a Europa Pero Dios había dicho No iba a funcionar No se unirán el uno con el otro Comenzó la guerra mundial La primera guerra mundial Un comentador dice Que la primera guerra mundial fue simplemente un gran desacuerdo familiar Muy verdadero Y esto nos trae a uno más aquí Este hombre allí Este hombre allí Adolf Hitler Él decidió que él Sería quien uniría a Europa Y incluso sus planes fueron más allá de eso Él pensaba que iba a ser el que dirigiría el mundo Un gobierno de mil años Iba a crear una raza especial de gente Y ellos gobernarían el mundo De paso De paso Una joven leyó una vez esta profecía A Adolfo Hitler Y le dijo lo que significaba Lo hizo Se puso tan enojado Se levantó y golpeó su pie contra el piso Y él dijo No, esa profecía no encaja en mis planes No, esa profecía no encaja en mis planes Pero Dios había dicho No se unirán Diez reinos Diez reyes Lo que ustedes están viendo Es la Unión Europea Ahora En el capítulo 17 de Apocalipsis Habla de diez reinos Y no dice que van a llegar a ser una nación Dice que serán de una solamente Meaning they will work together Que lo que quiere decir es que van a trabajar unidos En un esfuerzo de unir, de unificar a toda Europa una vez más Habrá diez reyes La Unión Europea hoy en día Está creciendo y haciéndose fuerte Cada día Ustedes se dan cuenta Tiene una de las más fuertes y sólidas bases financieras en el mundo De hecho hay una competencia en este momento De hecho hay una competencia en este momento Entre el euro Y el dólar chino Y el dólar chino La competencia es tratar de reemplazar el dólar estadounidense Así de fuerte y de fuerte ha llegado ¿Se dan cuenta que esta es la Unión Europea? Tiene el ejército más grande del mundo Así que hay muchas cosas que están sucediendo aquí amigos Y así como ustedes van estudiando las escrituras Tienen que observar Porque habla de algunos que van a jugar un papel interesante en estos últimos días Que ustedes tienen el deber De darse cuenta Uno es llamado el dragón Tenemos que entender quién es el dragón Y otro es llamado la bestia Debemos entender quién es Y otro es llamado el falso profeta Tenemos que entender quién es el Tenemos que entender quién es el Y el cuarto se refiere a estos diez reinos Esos son quienes se están manejando Todo lo que está sucediendo en estos días finales Así que al estudiar la palabra de Dios Noten que siempre habrá Estos cuatro reinos Babilonia Medo Persia Grecia Roma Esos cuatro Y así como ustedes van moviéndose hasta la última parte de la Biblia Y habla acerca del Apocalipsis Habla de dos partes de Roma Habla de la Roma Pagana Habla de la Roma Pagana Y habla también de la Roma Papal Todo esto nos lleva hasta el tiempo final No dejen que estén sin claridad Conozcan el tiempo del fin Y aprendamos cómo esto se encaja todo junto Por ejemplo La Comunidad Europea Estos son los líderes de la Comunidad Europea Se unieron, tuvieron una reunión con el Papa Benedicto Y él les dijo muy claramente Que así como ellos estaban formando la Unión Europea Que él quería estar envuelto en la organización de la misma Y de hecho eso es lo que es hoy día Esto nos pone muy, muy ciertamente En lo que la Escritura dice que va a suceder Y eso lo vamos a ir viendo en las próximas noches Porque la Escritura dice claramente Porque la Escritura dice claramente Porque las Escrituras dicen que habrá una unión entre el Estado y la Iglesia De paso Eso es lo que está tomando lugar La unión de la Iglesia con el Estado Se dan cuenta El Estado es lo que sostiene poder El Estado puede ejecutar cosas La Iglesia no tiene ese poder Debe descansar en el Estado Para poder poner en práctica esas decisiones Y eso es lo que dice que va a suceder ahora mismo En el tiempo del fin Cuando ustedes llegan al lugar donde nosotros nos encontramos hoy esta noche El tiempo en el cual estamos viviendo Esto es lo que las Escrituras dicen ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Y en los días de estos Reyes El Dios del Cielo levantará un Reino que no será jamás destruido Ni será el Reino dejado a otro pueblo Cuando Él dice En los días de estos Reyes Está hablando de los días en los cuales nosotros, ustedes y yo, nos toca vivir En los días de estos diez Reyes El Dios del Cielo va a establecer un Reino Y nunca será destruido Ustedes y yo Pueden tener el privilegio de ser parte de ese Reino Y no será dejado a otro pueblo Desmenuzará y desconsumirá a todos estos Reinos Pero Él permanecerá para siempre Este Reino que Dios ha establecido Este Reino que Dios ha establecido Esta piedra Que fue cortada, no por mano humana No golpeó la imagen en la cabeza, en el pecho, en las piernas Sino que en los pies Y será quebrado en pedazos Jesús Jesús Cristo Está estableciendo su Reino Y por lo tanto Durará para siempre Nunca, nunca terminará Está siendo ofrecido a ustedes Gratis Todo lo que ustedes tienen que hacer Es aceptarlo Todo lo que tienen que hacer es aceptar al Rey Jesús Jesús Y al aceptar a Cristo Pueden llegar a ser ciudadanos del Reino de Dios Oremos Padre en el cielo Padre Celestial Venimos en esta noche Emocionados De la exactitud de tu palabra Cuán clara Que podemos entenderla sin ninguna duda Donde estamos Que podemos saber lo que tenemos que hacer Que cada uno de los que estamos aquí esta noche Sea un hijo de Dios Que pueda tener un lugar en tu Reino Te agradecemos Señor Por la maravillosa don de la gracia En el nombre de Jesús Amén Buenas noches Que Dios los bendiga Llega Más Más Donde Más Más ขente En Más Más Sí Los Gracias.